Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, bienvenidos a Ruta 13, recuerden que de lunes a viernes estamos acompañándolos a conocer nuestra región, si no alcanzan a vernos también pueden encontrar todos nuestros viajes en la página web www.canal13.co y hoy los invito a conocer un poco más de la gastronomía emblemática que tiene nuestra región y por eso nos vamos a Tunja, en donde Fabiola y su familia son algunos de los más famosos a la hora de hacer amasijos porque han conservado esas recetas típicas y tradicionales de los boyacenses. Acompáñenme a conocer la receta perfecta de los envueltos de mazorca que lleva años cautivando los paladares de turistas y de muchos boyacenses. Mi nombre es Fabiola, soy de Tunja y quiero mostrarles cómo se hacen los productos más representativos de Boyacá. Este negocio tiene como tradición hace 30 años que fue conocido como el parador 24 horas, el kiosco. La tradición en arepas como fábrica lleva 15 años, en lo cual es un producto artesanal típico de la región, la arepa tradicional que llamamos que es la arepa de maíz, es lo que más nos identifica. También creamos la arepa de mazorca y la arepa de trigo. Fabiola, esta es una empresa familiar, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo empezaron con esto? Pues acá realmente se inició con un espacio muy pequeño, en lo cual día a día el producto era más adquirido por los clientes y decidimos que necesitábamos más amplitud de espacio. Existía el kiosco 24 horas, tocó realmente tumbarlo y agrandar el espacio para crear ya la empresa como tal del buen gusto. Bueno, ustedes acá manejan una cantidad de productos deliciosos, este lugar huele riquísimo, ¿qué hace que sean diferentes y que la gente prefiera venir a parar acá y comprar todas las cosas que ustedes hacen? Primero que todo, la calidad, es algo que nos identifica. Segundo, la continuidad, acá es un parador 24 horas que nos identifican mucho, la constancia y también no dejar que el producto se nos termine. Siempre, día y noche, que la producción esté para ofrecerle una buena calidad y, entre todo, algo caliente que es lo que el cliente más busca, recién salido de la plancha o de la olla. Bueno, listo, está haciendo un frío acá terrible y usted dijo que todo está calientico, entonces, ¿con qué vamos a empezar? Pues, si gusta, la invito a que deguste una deliciosa arepa recién salida. Por favor, me regalan una recién salida. ¿Cómo se hacen estas arepitas? Siga. Gracias. Esta arepa está elaborada con harina de maíz, queso o cuajada como tal, en lo cual, pues, lleva mantequilla, azúcar y sal. Como las pueden ver, se arman, se adelgaza la masa y después la rellenamos de queso. Se hace como un cucuruchito ahí para meter el queso. Sí. Se le coloca el queso y se cierra como tal. Se termina, se deja la bolita y ya cuando necesitamos ingresarla a la plancha para el dorado, la cogemos y la sentamos así un poco o la aplastamos, como decimos, por acá. Bueno, listo, Fabiola. Entonces, continuemos al otro producto estrella que son los envueltos, ¿no? Sí, señora. Yo me voy comiendo arepa que está muy caliente. Fabiola, entonces, estamos en la estación de los envueltos. ¿Cómo empezamos este proceso? A ver, inicialmente, pues, tenemos que tener una mazorca en término medio para, pues, tener una buena calidad. ¿Qué tipo de mazorca es esta? Esto es mazorca de maíz porba. Entonces, pues, al igual, también tenemos que mirar que sea una de amero, que llamamos, o coca, para la envoltura, que sea una buena presentación y que esté, pues, en perfecta condición para sacar un producto de buena calidad. Para que después esto nos sirva para envolver los envuelos. Es correcto, sí, señora. Entonces, les voy a explicar un poco sobre cómo es el proceso para sacar la hoja o la coca que llamamos. Con el cuchillo, pues, vamos rondeando acá la punta para sacar una coca, pues, bien, bien cerradita de la parte de abajo para a la hora de colocar la masa que no se nos salga. Entonces, este es el proceso como tal. Seguimos al molino. El molino. Yo molía cuando estaba chiquita. Sí, pues, ya lógicamente que no manejamos el molino manual, sino ya tenemos, pues, algo un poquito más industrial. Le agregamos el grano acá. Tomamos la masa y nos dirigimos acá hacia el proceso de, ya del paso final. Esto se necesita, no sé, reposar, tener... Nos toca devolverla en el menos tiempo posible porque la masa de mazorca es muy delicada y nos puede coger fuerte, o sea, lo que llamamos, se vuelve una masa ácida. ¿Qué otra cosa lleva esto además de toda la masa que se saca de la mazorca? Se le agrega el queso para revolverlo y, pues, como ven, la verdad, pues, se le agrega una buena cantidad. ¿Qué tipo de queso es este? Esto es cuajada. Listo, ahora entonces vamos a envolver toda esta masa del maíz con hartísimo queso de forma. Bueno, Fabiola, pues, un placer. Muchísimas gracias por la invitación a Ruta 13. Hemos comido delicioso. Este lugar huele espectacular. Y seguramente vamos a volver con nuestras familias y nuestros amigos a seguir probando. Y, bueno, la invitación también a que todas las personas vengan a conocerla y a probar de estos deliciosos. Y los esperamos por acá a desgustar nuestros ricos y deliciosos productos. Listo, Fabiola. Gracias por mostrarnos estos típicos amasijos boyacenses. Nosotros seguimos en Tunja y, bueno, acá deleitándonos con todos estos productos. Y seguimos con Ruta 13. Continuamos en Ruta 13 conociendo la mejor gastronomía que además está en nuestra región. Y por eso vamos para el restaurante Las Hojonas. Un lugar de mucha tradición en donde los amantes de los platos típicos boyacenses pueden darse un gustico. Acompáñenme porque en esta oportunidad no solamente voy a comer de estos deliciosos platos y también a conocer más de la historia, sino que también voy a trabajar con Doña Margot. Vean cómo me fue. Hola, Catalina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Catalina. Sí, señora. Bienvenida al nuevo trabajo. Acá te doy el delantal y su repasado. Ah, ya me estaba esperando con todos los elementos. Ya estamos listos. Sí, señora. Bueno, Doña Margot, me vine porque me contaron que usted hace la comida más deliciosa boyacense y además de toda una tradición familiar, ya estamos en la segunda generación, ¿no? En la segunda generación, sí, señora. Y nos estamos preparando para la tercera. Ah, bueno. Entonces, ¿y yo puedo ser parte de esta tercera generación? Claro, bienvenida. Bueno, arranquemos entonces. Siga, el repasador para las mesas. Listo, listo. Muy bien. Es un trabajo que hizo mi abuela, que empezó pues de la nada y que construyó su restaurante y lo convirtió en un lugar insignia de Bogotá. Sigue mi mamá con esto y pues en algún momento me imagino que yo seguiré al frente completamente, pero siempre con la idea de hacer las cosas de la mejor manera. Pues entonces vamos, vamos a la cocina, ¿no? Vamos a empezar en donde se hace la magia, ¿no? Donde se hace la magia, donde se le ponen todos los ingredientes, que eso es lo que embruja al cliente. ¿Qué platos tenemos? Tengamos por acá. Hoy miércoles tenemos puchero boyacense, tenemos mazamorra chiquita, tenemos sobre barriga, chuleta, cordero al horno, cordero sudado, conejo al horno, ternera, cuchuco de maíz con espinazo. Bueno, hay muchos platos, delicioso. Para todos los que usamos, saca abuelo. Delicioso. Bueno, doña Margot, mientras vamos sirviendo ese delicioso puchero boyacense, contémosle a la gente qué son las hojonas. Las hojonas es un restaurante que fue fundado por Magola de Torres, mi mamá, en 1946. Mi mamá era una persona oriunda de Gamesa, Boyacá, que vino a la capital en 1938 con sus hermanas y con el ánimo de traer la comida boyacense a Bogotá. Era muy fácil, Bogotá era muy pequeño, quizás todos se conocían con todos. Y ella empezó en ese lugar, en 1946. Ese era un lote y ella lo fue haciendo y el propósito de ella era preparar los platos de su pueblo, los platos de su tierra. Dentro de ellos estaban el puchero boyacense, que es la especialidad de hoy miércoles. Sí. Está el cocido, que ese lo servimos el día lunes. Además tenemos cuchuco de trigo con espinazo, la mazamorra chiquita, los huesos temarranos. Una cosa que no ofrecemos hoy, pero que son deliciosos, son los tamales. Sí. Son los tamales con dioyacenses deliciosos. Y ustedes también son muy famosas por las fritangas. También ofrecemos la fritanga. La fritanga la componemos nosotros y le agregamos una cantidad de condimentos, que es mucho amor y mucho afecto por nuestros clientes. ¿Se quedan listos? Delicioso. ¿Por qué las ojonas? ¿Por qué es un hombre tan curioso? A ver, las ojonas porque mi mamá y mis tías tenían unos ojos muy grandes y muy expresivos. Entonces, en su época, pues los muchachos y estos las pusieron las ojonas. ¿Qué tiene este puchero boyacense? El puchero boyacense tiene muchas cositas. Tiene mazorca, tiene aoyama, tiene plátano. El plátano del puchero no puede ser verde, no puede ser maduro, tiene que ser pintor. Tiene repollo porque el repollo le da un sabor exquisito a este plato. Además, esto lo estamos sacando para que no se nos deslíe. Tiene pollo, el espinazo de cerdo, la costilla de res. Además, lleva arroz. Arroz, lleva papa, no ponemos la papa ahí para que no se nos deslíe. La vamos sacando, papa, yuca. Y va acompañado por el guiso, que este es un guiso de preparación criolla, de cebolla, tomate. Que lo que le da el sabor, todo especial. Sí. En parte. Y sirve para adornar el plato. Entonces, ahí está el puchero. Doña Margo. Bueno, vamos a este puchero. Se ve espectacular. Creo que está caliente. Eso es. Hay que tener un hambre para ir a comerse esto. Sí, señor. ¿Qué hace que ustedes sean tan reconocidos? Lleven ya casi 70 años siendo las Ojonas el lugar favorito de las personas que quieren comerse un buen plato. Ya se hace. Son varias cosas. En primer lugar, pienso que el compromiso con los clientes. El compromiso con el mismo nombre del restaurante. Mamá ya no está, lógicamente, pero pienso que es el seguir proyectándonos con lo que ella quiso venir a hacer aquí en Bogotá.